Los elefantes corren desesperados al escuchar la cisterna del agua. Patrick Quilombo los está salvando. África ya no tiene agua. La situación en África es desesperante. Por más de una década, las reservas de agua han mermado hasta un punto crítico. Patrick, un hombre profundamente comprometido con los animales del Parque Tesabo, hace lo imposible para llevar un camión cisterna con agua. Cuando le preguntan por qué lo hace, esta ha sido su respuesta. A nadie parece importarle, pero ya no llueve como antes, África se está secando. Si yo no les llevo el agua, ellos morirán, simplemente no puedo dejar que eso pase. Los animales ya reconocen el camión cisterna de Patrick y se reúnen a su alrededor cuando él llega, por un momento, son felices como antes, cuando llovía. Patrick solo quiere que quienes conozcan su trabajo también conozcan su mensaje. África se está secando, el mundo se está secando. Los primeros en vivirlo, como siempre, son los más débiles e inocentes, los animales.